Somos el brazo de los profetas de Inquisidor, y usted es la espada. Sea rápido y silencioso, y aplastaremos esta energía sin más incidentes. La tormenta ha ocultado nuestra llegada, y debe tener a su red de combate local en confusión. Contamos con el elemento sorpresa, por ahora. Activen camuflaje, descúbranse únicamente el cuadro de Inquisidor haya entablado un combate con el enemigo. Tal vez quiera hacer lo mismo Inquisidor, pero cuidado, el sistema de su coraza no es tan nuevo como el nuestro. Su camuflaje no durará eternamente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Oye, aquí seventy ¡oh! ¡Segülte! ¡Uyadame eso! ¡No le toquemos! ¡Otro es prueba más de quien te descanza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Silencio. 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 ¡Santos Guerreros de los Anillos Sagrados! ¿Por qué se aliaron con estos hermosos? Sentinela, defiendan. ¡Aquí! ¡Aquí! Inquisitor, despegue la carrera a la puerta para que pueda soltar la segunda lanza. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! No hay que mantener la conducción, me estoy acercando. No hay problema. No hay problema. Me han disparado. Incluso antes de haber empezado. Si no gustan Profetas, a yo no gustan. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Por los amigos. Por los amigos. No hay problema. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Los herejes movilizan sus fuerzas aéreas, Inquisidor. Vaya por su cabecilla, pero cuide su espalda. Envío uno de nuestros phantoms para apoyarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inquisidor! Los herejes tienen posiciones de armas por todo el compreso. Acabaremos por el viaje a una ponuda para que encontremos al líder de los herejes. ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué pasa? Ese hedor, lo he olido antes. ¡Suscríbete al canal!